¿Cuáles son las enfermedades sistémicas de inicio? 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 La neurofibromatosis, que son relativamente frecuentes en nuestro medio, son una enfermedad neurocutánea progresiva que afecta múltiples órganos. Como mencionaba ahorita, los blancos principales son la piel, sistema nervioso y el ojo. Y es una enfermedad de herencia autosómica dominante, pero de una expresividad muy variable de un paciente a otro. Y que ya sabemos que está clasificada en dos tipos, donde la más frecuente es la neurofibromatosis tipo 1. Entonces aquí en la foto ustedes ya habrán visto más que yo estos pacientitos con las manchas café con leche. Y todavía esos no tienen quizás muchos nódulos subcutáneos, pero a lo largo de su crecimiento van a comenzar a aparecer. Estas mismas manifestaciones entonces se pueden ver en el ojo. Uno de los puntos principales son los nódulos del Lich, que son los mismos amartomas melanocíticos, pero en el tejido, en el iris, que es una de las partes pigmentadas del ojo. Entonces como lo vemos en la foto, este es el iris del paciente. Todo esto que se ve hiperpigmentado son los nódulos del Lich. A simple vista es difícil ver estos nódulos para ver esto. Esto es una foto tomada con la lámpara de hendidura, que es que no va a la magnificación para ver esto. Y puede ser, o sea, puede ser esa cantidad que yo llamaría moderada. Pueden ser más sutiles, puede ser solo uno o dos, de 15 a 20 y muchísimos más. Y en un pacientito que no tenga una expresividad tan florida, que no tenga en la piel muchas manchas café con leche ni nódulos sucutáneos, esta quizás pudiera ser la clave para el diagnóstico, sentarlo en la lámpara de hendidura y observar estos nódulos del Lich. También vamos a ver otros datos, como son agrandamientos de los nervios corneales. Normalmente los nervios corneales no son visibles a la lámpara de hendidura y sí se hacen visibles en estos pacientes. Y vamos a tener los mismos neurofibromas, pero localizados ya en los anexos oculares, en la conjuntiva, en órbita y párpados. La importancia de mandar estos pacientes con neurofibromatosis del examen oftalmológico es que ellos pueden tener complicaciones, como es el glaucoma, porque ese tejido de los amartomas, ese tejido neurofibromatoso, se puede alojar en una parte que está a este nivel que se llama ángulo de la cámara anterior, que es el lugar por donde el humor acoso va a adrenar para mantener una presión ocular adecuada. Si encuentra una obstrucción a ese nivel, el humor acoso sigue produciendo y por tanto se va a acumular y eso me va a causar aumento de la presión intraocular, que es lo que conocemos como glaucoma. Entonces, a estos pacientes nosotros tenemos que, en el examen, tomarle la presión intraocular y sentarnos a la lámpara de hendidura con una lente especial para ver directamente ese ángulo de la cámara anterior y ver si hay tejido neurofibromatoso en él. Y ya los pacientes, la foto se ve un poquito borrosa, pero este pacientito, esa lesión que ustedes ven ahí no es más que un neurofibroma que está debajo del párpado y en todo lo que es la parte de la cara. Y como ustedes pueden evidenciar aquí, está produciendo una tosis palpebral mecánica, pero esta tosis va a tener muchas implicaciones en la visión porque por la compresión del párpado a la córnea va a causar inicialmente, tal vez no sea tan severa, pero va a causar un astigmatismo y eso va a causar visión borrosa porque la córnea está siendo presionada por el párpado. Esto va a alterar los ejes de la curvatura corneal y eso se me traduce en un astigmatismo. Entonces, ese pacientito, inicialmente lo vamos a manejar con lentes. El problema es que esto va a continuar creciendo y entonces puede llegar a obstruir el eje visual. Se puede, dependiendo de la magnitud de la lesión, se puede extraer, no con mucho éxito porque son lesiones que van siguiendo el trayecto de un nervio. Entonces, puede tener una extensión mayor que la que vemos a simple vista y además está el riesgo de que pueda volver a aparecer y ahora un poquito más grande. Pero si la tosis es muy severa, entonces sí es necesario tratar de extirpar la mayor cantidad de tejido posible. Este incluye toda la cara. A veces son más sutiles. A veces hay que observar muy bien al paciente para poderlo dar cuenta de que tiene una lesión en párpado. Y ya en lo que es intraocular, en lo que es segmento posterior del ojo, podemos tener los mismos amartomas, pero retinianos. Esto no lo vamos a poder ver jamás a simple vista, sino que ya observando bajo dilatación el fondo de ojo. Si estos amartomas son periféricos y no afectan la mácula, probablemente no van a tener síntomas visuales. Entonces, el paciente nunca se va a quejar. Y entonces solamente lo podemos determinar bajo el examen de fondo de ojo, bajo dilatación. Y observar el crecimiento de estos. Son muy frecuentes también en los pacientes con neurofibromatosis los gliomas de las vías ópticas. No solo del nervio óptico, sino de lo que es quiasma. Y pueden inicialmente no dar síntomas y casi siempre se presentan en la primera década de la vida. Pero pueden, a largo plazo, por compresión, causar una atrofia óptica con una pérdida total de la visión en el ojo en el que se encuentra el glioma. Ya todo eso es neurofibromatosis tipo 1. Ya la neurofibromatosis tipo 2, que se acompaña también de tumores a nivel lo que es del acústico. Las lesiones oculares van a incluir también cataratas, pero esta no es tan frecuente como la tipo 1. Entonces, cuando tenemos un pacientito con una neurofibromatosis, es importante referir al paciente y a toda la familia. Porque a veces hay otros que tienen una expresividad menos florida. Entonces, quizás se pase desapercibido el hermanito. Hay que matrame el hermanito, tráeme al padre, a la madre, para hacer toda una investigación de todo el núcleo familiar. Entonces, otra de las facomatosis es el síndrome de Sturgeweber, también llamada por su localización angiomatosis en céfalo trigeminal. Entonces, aquí vamos a tener lo típico, un hemangioma facial unilateral en el territorio de distribución de las amas 1 y 2 del quinto par craneal, del trigémino, tal como se ve en la foto. B1 y B2. Entonces, este hemangioma pudiera ser más sutil que este. Este es un cuadro un poquito aparatoso. Lo importante es saber que estos pueden acompañarse de angiomas, también en las leptomeninges, en las piamadas y aracnoides, y que pueden acompañarse de calcificaciones intracraniales y que estos pacientitos van a tener convulsiones. Pueden tener incluso hemiparesia. Esto va a llevar a un retraso del desarrollo y a un déficit mental en estos pacientes. Entonces, desde el punto de vista oftalmológico, estos pacientes, en el 40% de ellos, vamos a encontrar hemangiomas coroideos. O sea, el polo posterior, el segmento posterior, cuando hacemos el fondo de ojo, vamos a ver una lesión, un hemangioma parecido al que se ve en la cara. Y a este tipo de fondo, por el aspecto, nosotros le llamamos fondo en salsa de tomate. No es una lesión bien circunscrita, sino que el fondo, que normalmente se ha anaranjado, lo vamos a ver como salsa de tomate, así derramada, más rojo de lo normal. A veces, si no lo estamos buscando, se nos puede pasar desapercibido. Debido a esta lesión en retina, esto puede dar como consecuencia una hipermetropía progresiva, y esto se trata con gafas, y puede, si evoluciona, llevarme a un desprendimiento de retina. Una vez más, tengo el riesgo de que el paciente desarrolle glaucoma como complicación, porque este tejido, sobre todo en los de párpado, que pueden invadir todo lo que es ya el globo ocular, ese tejido hemangiomatoso también me puede obstruir el ángulo, y también me puede obstruir la otra vía de drenaje del humor acuoso, que son los vasos epiesclerales. La vía escleral puede estar impedida por tejido hemangiomatoso, entonces eso va a disminuir el drenaje del humor acuoso, y voy a tener en estos pacientitos glaucoma. Entonces, un pacientito con Sturge-Weber, todo paciente con un hemangioma, aunque no sea un Sturge-Weber, debemos sospecharlo, y debemos hacer el examen oftalmológico para monitorizar presión intracular, porque quizás de inicio no va a tener glaucoma, lo puede desarrollar en el tiempo, y entonces si lo desarrolla debemos manejar esa, bajar esa presión, primero con medicamentos tópicos, quizás podamos necesitar cirugía, todo esto para evitar que la compresión constante al nervio óptico me vaya a causar una atrofia óptica, y entonces ese paciente tenga un daño visual severo por glaucoma, como consecuencia de ese hemangioma que presenta. Aunque el paciente esté bien, sus chequeos van a ser por lo menos cada 6 a 9 meses, aunque aparentemente está bien para corroborar que esa presión intracular está normal, y que esto no está causando complicaciones. Otra de las facomatosis es la esclerosis tuberosa, esta se va a caracterizar por aquíomas, los llamados adenomas sebáceos, que son agiofibromas, con una distribución en la parte central de la cara, mejilla, y por eso se le llama como en alas de mariposa, es una fase típica de estos pacientes. Estos también pueden tener lesiones intracraniales, que me van a llevar a convulsiones, y luego un retraso mental, aunque no un retraso mental muy severo. También endereza autosómica dominante, parecida a la facomatosis, con alta penetración y variabilidad. De hecho, estas dos entidades, la facomatosis y la esclerosis tuberosa, vamos a decir que se compara mucho, porque tiene mucha similitud en la distribución de sus lesiones. Este es un paciente mexicano del instituto, con una, miren aquí las lesiones en alas de mariposa, esos son los adenomas sebáceos en toda la parte central de la cara y la mejilla. También están, este es el mismo paciente, es en la espalda, no sé si pueden ver ahí esa mancha hipocrómica, que es el signo de la hoja de fresno. Son frecuentes en la espalda, pero este tenía también en lo que eran los miembros superiores. Y otros y muchas más lesiones fibromas supugeales, quistes renales y pulmonares. Desde el punto de vista oftalmológico, el 50% de los pacientes va a tener amartomas en la retina. Y lo vamos a ver como esto. Entonces, hacemos el fondo de ojo buscando esas lesiones, que muy frecuentemente son periféricas. Esa es la periferia del fondo de ojo. Por ahí ustedes no están viendo ni nervio ni mácula. Es un poquito difícil con el pacientito pequeño que nos coopere, pero siempre se puede. Siempre se puede hacerle todo lo que se le hace a un adulto, en el examen oftalmológico, hacérselo a un niño. Y si no podemos hacérselo en consultorio, bueno, pues tenemos que acudir a una evaluación bajo anestesia, pero hay que buscar las lesiones. Entonces, estos amartomas casi siempre son clínicamente, o sea, no clínicamente significativos, a menos que estén ocupando mácula. Y lo que hacemos es observarlos, pero a veces son la clave para el diagnóstico de la patología. Y la otra de las facomatosis es la enfermedad de Boeck-Hippelindo. Esta también se caracteriza por hemangiomas. Esta es retino cerebelosa. La localización intracranial puede ser en prácticamente todos los órganos del sistema nervioso central, pero con predilección por el cerebelo. Por tanto, van a tener alteraciones en lo que es la coordinación motora y demás. Y oftalmológicamente, en retina, vamos a ver, esto es un hemangioma, miren cómo tiene un gran vaso que lo nutre y otro vaso eferente. Y esto sí puede causar muchos síntomas visuales, a diferencia del anterior, en el de la esclerosis tuberosa, que casi siempre eran subclínicos. Estos sí van a tener pérdida visual, puntos flotantes, sobre todo si alguno de esos vasos se rompe y hay hemorragias en lo que es la cavidad vitra. Entonces tenemos los trastornos, ya dejando atrás las facomatosis, otro grupo de enfermedades son los trastornos metabólicos, que se caracterizan por defectos de las enzimas catabólicas lisosomales. Dentro de estos hay una gran cantidad, las spingolipidosis, pero de las más importantes son las mucopolisacaridosis, la gangliosidosis o enfermedad de Taisach y la cistinosis. Esto, todo se caracteriza porque debido a las alteraciones en estas enzimas, van a tener acúmulos de diferentes sustancias, dependiendo del defecto al que nos estemos refiriendo. Y estos acúmulos de sustancias los podemos ver en el ojo. Por ejemplo, la cistinosis, esto es un cuadro muy típico, en el cual hay un acúmulo de cistina, todos esos pigmentos que se ven como cristales. Uno sienta al niño en la lámpara, la esvidura y la córnea se ve como si fuera un cristal esmerilado. Y eso es un depósito de cistina por las alteraciones enzimáticas que hay en esos pacientes. Estos van a tener principalmente afección ocular y renal. En la de Taisach, lo que hay es un depósito de gangliosidos, en retina y en céfalo, esta tiene un peor pronóstico. Y entonces vamos a ver nosotros el fondo de ojo como esta mancha que llamamos rojo cereza, porque parece como que una cereza está aquí en el centro. Lo que pasa es que esos gangliosidos se acumulan en las células ganglionares de la retina. Entonces, la mayor cantidad de células ganglionares está en la periferia. Y esto que es el área foveal, como no tiene los depósitos, entonces se va a ver así, esto tiene atrofia y esto está con su coloración natural. Entonces, por eso se ve así. Ese es el signo clínico, la mancha rojo cereza. No es patognomónico de Taisach, pero sí es sugestivo del diagnóstico. La diabetes melitus, que ya antes hablábamos de diabetes insulino dependiente en los niños, pero ya sabemos que con todo lo de la obesidad infantil y los síndromes metabólicos, ya podemos ver diabetes tipo 2 en los niños. Entonces, sabemos que es una alteración de la microvasculatura, que va a tener como complicaciones tempranas y tardías, y que las tardías incluyen daño a la microvasculatura del ojo, del riñón y otros órganos. Entonces, en los ojos se va a producir, pueden haber cataratas, glaucoma, pero la retinopatía diabética es la principal causa de pérdida severa de la visión en pacientes diabéticos. En pacientes del, cuando llamamos a tipo 1, los insulino dependientes, decíamos, según el estudio para la retinopatía diabética, en esos protocolos, que estos pacientes no iban a desarrollar retinopatía diabética hasta 15 años después del diagnóstico. O sea, que un niño que lo diagnosticaban a los 6 años con la diabetes tipo 1, casi llegando a la adultez, era cuando podía desarrollar la retinopatía diabética, y por eso no era urgente el examen oftalmológico. No así en la tipo 2, en la que cuando se diagnostica, no necesariamente es cuando el paciente acaba de debutar, sino que ya tiene un tiempo de diagnóstico que quizás ha sido subclínico. Entonces, a los pacientes tipo 2 sí es inminente el examen oftalmológico junto con el diagnóstico. O sea, se diagnosticó de diabetes, fondo de ojo, porque puede tener una retinopatía diabética que va a ir en diferentes grados. Entonces, la retinopatía diabética en el fondo de ojo, vamos a ver, las primeras lesiones son esos puntitos trozos, que son microaneurismas, vasitos muy débiles que se rompen y se hacen como dilataciones saculares, microaneurismas, hemorragias se manchan, sudados, blancos y blandos, y esto va progresando hasta causar que esos vasos, haya isquemia, se formen nuevos vasos, los nuevos vasos son débiles, se rompen, hayan hemorragias, las hemorragias contraen el vitro, esto tracciona la retina, finalmente un desprendimiento de retina y se perdió el ojo. Esa es la evolución natural, si no se detecta a tiempo. El tratamiento para la retinopatía diabética no es curativo, es detectarlo a tiempo para dar láser o inyectar medicamentos antiangiogénicos para detener el daño, para que no siga avanzando, pero el daño ya establecido, entonces no lo podemos controlar. Entonces ya no es la diabetes o una enfermedad de los ancianos, de los adultos, del geriatra, no, también nos compete a nosotros. Entonces todo niño diabético, sea tipo 1 o tipo 2 diabético, para evitar las confusiones, inmediatamente su diagnóstico, un fondo de ojo anual. Si todo va bien, si hay algún cambio ya, entonces el oftalmólogo decidirá qué tratamiento va a emplear con ese paciente. Y el que aparezca la retinopatía y su progreso va a depender del control metabólico estricto del paciente. Yo le puedo dar al paciente láser, poner antiangiogénicos, todas las herramientas que dispongo, pero si no hay un control metabólico estricto, una educación del paciente y la familia, todo el entorno, de los hermanitos, hasta de los amiguitos de la escuela, que lo cuide, que le diga, no, tú no puedes comer eso, no puedes hacer esto, no vamos a obtener un resultado favorable para el paciente. Y siendo un niño diagnosticado temprano de diabetes, la esperanza y calidad de vida va a ser menos que la de un adulto que a veces cuando se diagnostica ya va a vivir los años que le quedan con diabetes. Este niño tenemos que cuidarlo porque le quedan muchos años, que pueden ser muchos años con una buena calidad de vida o pueden ser años muy tortuosos y con una carga social y económica para esa familia. Entonces, sí es importante cuidar mucho a nuestros pacientitos diabéticos. Su chequeo oftalmológico al mal, si todo está bien, aunque todo parezca estar bien y si hay algún tratamiento, poderlo hacer al pie. Pasando ahora a lo que son las anomalías cromosómicas, solamente me voy a referir a dos, la más frecuente de todas, la trisomía 21, el síndrome de Down. Este grupo de pacientes tiene gran cantidad de manifestaciones oftalmológicas que no todas, gracias a Dios, van a estar presentes en todos los pacientes, pero que pueden estar, puede haber ninguna de ellas o pueden haber varias fomiladas. Entonces, son frecuentes las cataratas en los pacientes con síndrome de Down. A veces cataratas importantes que pueden mermar la visión y a veces cataratas que no son clínicamente significativas, que solamente la vamos a detectar cuando lo sentamos a la lámpara de midura y vemos esa pequeña opacidad puntiforme en el cristalino. La miopía es el efecto refractivo más frecuente en estos pacientitos, por eso deben ver que muchos pacientitos con síndrome de Down lo ven con sus lentecitos, porque sí son frecuentes los defectos refractivos y ellos también se merecen una buena calidad de visión para que puedan desarrollar al máximo todas sus capacidades. El estrabismo es muy frecuente en los pacientes con síndrome de Down. Diferentes tipos de estrabismo. El queratocono, que es una alteración de la forma de la córnea, en la que tiene una curvatura mayor y adquiere la forma de cono, por eso el nombre, y es responsable de una miopía y un astigmatismo alto. También es muy frecuente en ellos. Y las alteraciones de los párpados, puente nasal ancho, epicanto inverso, ectropio, y esto me puede dar alteraciones de la superficie ocular, alteraciones de las vías lagrimales, es muy frecuente la obstrucción de las vías lagrimales en ellos. Y las manchas hipopigmentadas en el iris, que son las manchas de Brooksfield, pero estas no son clínicamente significativas, pero sí están presentes en ellos. Entonces, pacientito diagnosticado con síndrome de Down desde el nacimiento, inmediatamente su chequeo oftalmológico, no esperar al año de edad, como haríamos como niños sanos, hay que mandarle inmediatamente, para nosotros hacer no importa, al mes, desde que le dieron de alta del culero, para nosotros poder evaluar completamente ese pacientito y ver qué de esto hay presente y cómo lo vamos a manejar, para desde sus tempranos días en la vida irle dando calidad de vida a ese paciente con síndrome de Down. La trisomía 13, ya esta es más rara y con menos expectativas de vida, pero sí las alteraciones oculares que presenta son aparatosas, así como las alteraciones cerebrales, por eso solo el 5% sobrepasa los 3 años debido a todas estas alteraciones, pero sí es importante tenerla presente y si no llega alguna vez un pacientito, en el tiempo que lo vamos a tener también debemos darle calidad de vida y estas cosas se pueden manejar. Los trastornos del tejido conjuntivo, dentro de los cuales hay gran variedad, vamos a tocar estos, el síndrome de Marfan, uno de los más frecuentes, derecha autosómica dominante, frecuentemente vemos toda la familia desfilar por el consultorio, a veces que ni siquiera están diagnosticados, a veces no tienen muchas manifestaciones sistémicas, no tienen alteraciones cardíacas y se nos pasan desapercibidos y parecen que son niños muy altos simplemente, cuando nos sentamos a la lámpara de hendidura, entonces vemos la subluzación del cristalino, eso es el cristalino, aquí no hay nada, es el cristalino que se subluzó hacia arriba y temporalmente porque por la alteración del tejido elástico este normalmente está sujeto por lo que son las ónulas y las ónulas tienen tejido elástico, esta se debilita en el cristalino se luxa, puede incluso luxarse completo y caer a segmento posterior o cámara anterior y en este caso tendríamos que extraerlo y ponerle una lente intraocular, si es una luxación que nos permite manejarla, manejar el astigmatismo con lentes como esta paciente es preferible hacerlo porque las cirugías en estos pacientitos por su misma condición se complican mucho y la colocación del lente intraocular muchas veces tenemos que suturarlo y es un poquito más delicado entonces casi siempre tratamos de evitar la cirugía a veces es inevitable está totalmente luxado el cristalino o hacen cataratas entonces ya si ahí elegimos la cirugía pero casi siempre se manejan bien con sus lentes este el pseudosantoma elástico va a tener en el fondo de ojo unas estrías que se ven así como parecieran vasos que salen del nervio óptico son llamadas estrías angioides es por ausencia de tejido conectivo a este nivel y me va a dar un aspecto del fondo de ojo en piel de naranja casi siempre no son clínicamente significativas pero me sirven para hacer el diagnóstico de la enfermedad y el santo gráculo más juvenil me va a dar lesiones en iris muy vascularizadas que pueden romperse y sangrar entonces lo lo vamos a diagnosticar casi siempre por las complicaciones unos IPMAS o sea sangre en la cámara anterior espontáneos sin historia de trauma entonces ahí buscamos esos vasos y podemos hacer el diagnóstico el albinismo este paciente es albino el albinismo en todas sus variedades tenemos dos grandes grupos el albinismo oculocutáneo y el albinismo ocular el albinismo oculocutáneo con todas sus aproximadamente diez variedades en el cual tenemos melanosomas normales pero que en su interior tienen poca melanina y ese es el típico paciente que vemos con la piel que dependiendo del tipo van a ser el pelo amarillo otros el pelo blanco hipopigmentación de toda la piel hipopigmentación del iris hipopigmentación de la retina pero por y dentro por otro lado tenemos el albinismo ocular en este hay pocos melanosomas pero tienen una carga normal de melanina y por eso el paciente es como este paciente tiene albinismo ocular no hay manifestaciones sistémicas en piel pero hay hipopigmentación del iris porque solamente las manifestaciones son a nivel del ojo ok entonces con estos pacientes corregimos su defecto de refracción le ponemos su lente toda la graduación que necesite a veces se necesita auxiliar de de lupas porque aún con las gafas convencionales no alcanzan la visión adecuada y esos son pacientes que están en la categoría de baja visión que yo les dije la vez pasada que una de mis metas con otra oftalmóloga pediatra compañera era hacer un centro de baja visión para niños porque esos niños con baja visión con hay muchos recursos que podemos utilizar para que ellos se manejen hay telescopios se puede sentar con un telescopio en su en la parte de atrás del salón y poder ver la pizarra hay lupas del tamaño del cuaderno que la pone sobre la hoja del cuaderno y puede escribir puede alfabetizarse entonces estos muchos de esos pacientitos de baja visión son pacientes albinos y le ponemos gafas con filtros y para y con protección ultravioleta para protegerlos de lo que es la fotofobia intensa que tiene todo esto va a contribuir a una mejor calidad de visión de esos pacientes entonces el pacientito albino aunque no refiera baja visión aparentemente la madre piense que él esté bien necesita su examen oftalmológico dentro del oculocutáneo hay dos grandes grupos que son el chediahigachi y el germansky putlan en el germansky hay alteraciones de la coagulación de las plaquetas entonces van a tener alteraciones hemorrágicas incluso pueden hacer hemorrhagias retinales y en el chediahigachi que es recesivo entonces vamos a tener una gran susceptibilidad a infecciones bacterianas una pacientita que estaba en la unidad de cuidado intensivo con una toda prácticamente una sepsis con un chediahigachi no recuerdo el microorganismo la incontinencia pigmente que es otra patología en la cual hay acúmulos de melanocitos por debajo de la piel y estos van a causar unas zonas hiperpigmentadas como las que se ven aquí que luego van a hacer como esos trazos como si fueran caminos de hipopigmentación más tardíamente generalizada van a tener las cejas escasas van a tener alopecia este es el mismo pacientito este pacientito esta pacientita perdón porque el hígado al equilovarone casi siempre mueren esta paciente era era una recién nacida también de UCI del hospital atrofia óptica catarata estrabismo alteraciones pigmentarias en la cognitiva y alteraciones vasculares de la retina el manejo de ellos es sintomático lo que vaya apareciendo lo vamos resolviendo pero es un diagnóstico raro pero que hay que tenerlo pendiente porque lo que no lo que no pensamos nunca lo vamos a diagnosticar ni lo vamos a encontrar el síndrome de rubis y taibí este niñito con carita de duende o carita de pajarito que que tiene el dedo los dedos el primer ortejo y el dedo gorditos eso es típico del síndrome no es que el niño tiene es gordito ni nada son de baja estatura si tiene retarzo mental leve y entonces ellos también pueden tener todas esas alteraciones nosotros en el hospital donde estuve en México es una ciudad grande con 23 millones de habitantes que nosotros no le damos ni a la mitad en cantidad de habitantes y por eso se pueden ver más cosas pero también nosotros tenemos muchas patologías que no diagnosticamos a veces tenemos este pacientito y no nos llama la atención porque pareciera aparentemente normal si no tiene alteraciones sistémicas que amenazan su vida o que entonces se nos pasan desapercibidos es importante observar muy bien al paciente y como dije ahorita tener presente los diagnósticos raros y saber que incluye cada uno para poder referir al especialista indicado y hacer un manejo integral del paciente estos pueden tener todas estas alteraciones que vemos aquí así como son frecuentes los colobomas del párpado coloboma no colocoma las cráneos sinostosis son un poco más frecuentes son un cierre prematuro y anormal de las suturas del cráneo dependiendo de cuáles suturas vamos a tener las diferentes cráneos sinostosis de las más frecuentes son el áper y el cruzón y estas van a tener malformación en todo lo que es el macizo facial por eso van a tener alteraciones de órbita generalmente los ojos muy prominentes hacia lo muy prominentes esto me puede dar una exposición más de lo normal una exposición corneal y puedo tener en esos pacientes perdón alteraciones de la superficie ocular miopías hacen hidrocefalia a veces no o sea muy subclínicas podemos llamarle pero esa hidrocefalia ahí constante comprimiendo el nervio óptico me va a dar a la larga una atrofia óptica por el edema de papila este tengo un compañero que es neurocirujano pediátrico que siempre me mandan los pacientitos pero no con la sinusosis tan obvia como esta porque esta la diagnostica cualquiera sino algunas que son simple anomalías faciales que se han pasado desapercibidas y el niño siempre tiene dolor de cabeza y el niño tiene retraso en el desarrollo y está lento y no nos hemos fijado que tiene una alteración en lo que es el macizo facial sutil pero que la tiene entonces se le hace sus estudios bueno ya eso lo indicará el neurocirujano en los estudios de imágenes para buscar algunos datos y también entonces nosotros vemos el fondo de ojo y vemos cambios en la papila del nervio óptico que no pueden confirmar el diagnóstico este pacientito ya tenía un avance craneofacial que le había hecho el departamento de cirugía plástica y neurocirugía para cubrir parte de lo que era la anomalía facial síndrome de cruzón entonces también tenemos las enfermedades infecciosas muchísimas voy a mencionar la toxoplasmosis por ser la más frecuente el 50% de las uveitis en niños corresponden a toxoplasmosis o sea las infecciones las inflamaciones de lo que es esa capa media del ojo la capa vascular la uvia que cuando son infecciosas el 50% corresponden a toxo entonces es un diagnóstico que en niños tenemos que tener presente esta foto es de una toxocariasis que es parecida a la toxoplasmosis pero esta enfermedad este parásite es producido por el perro es el toxocara canis el cuadro sistémico es muy sutil y puede pasar como una virosis cualquiera entonces muy frecuentemente no se diagnostica el cuadro sistémico como tal sino que luego del tiempo ese 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 agente causal invade el ojo y causa todo eso que ustedes ven aquí en la retina es causado por el toxocara son unos cuadros de exudación y de y de contracción dentro del globo ocular que si afecta la mácula como en este caso van a afectar severamente la visión entonces me van a dar como complicaciones ya más tardías extravisión y esto que ustedes ven aquí es una leucocoria el signo tan importante que siempre les digo que tienen que tener presente porque esto puede ser este es un diagnóstico diferencial para la leucocoria pero pudiera ser un retinoblastoma entonces tenemos que hacer el diagnóstico diferencial ya la ya clínicamente al visualizar el fondo de ojo hay hay cosas que nos ayudan a diferenciar uno de otro este pacientito que es toxocariasis yo le voy a corregir su estrabismo no le voy a poder devolver su visión porque está una lesión ya definitiva en la mácula pero va a conservar su globo ocular si fuera un retinoblastoma probablemente lamentablemente todavía en nuestro medio le estamos haciendo enucleación o sea quitar todo ese globo ocular con un medio con un nervio yo espero que eso no dure mucho porque ya en el mundo no se están haciendo enucleaciones sino que esos ojos se están salvando no siempre se puede salvar la visión pero sí se puede salvar el ojo entonces la toxoplasmosis congénita ustedes saben más que yo de esto dependiendo del trimestre del embarazo en que en que sea causada la infección va a tener diferentes manifestaciones en el ojo yo voy a tener este retinocoroiditis casi siempre las infecciones por toxoplasmosis las manifestaciones oculares retinianas por toxoplasmosis casi siempre son congénitas aunque se manifiesten tardíamente en la vida es raro no es imposible pero es muy raro que una toxo adquirida pueda darme esas manifestaciones oculares o sea el niño nunca tuvo toxoplasmosis y de repente ahora está infectado con toxoplasmosis y las manifestaciones oculares son poco probables o van a ser tardías no así las congénitas se cree y esto es algo que está todavía en disputa que las manifestaciones esas cicatrices que pone retinitis en el ojo son manifestaciones tardías de una toxopongénita que pueden manifestarse según tengo aquí como hasta 11 años después o sea los 11 12 15 años del paciente cuando estas lesiones se activan siempre está el riesgo de que una lesión por toxoplasmosis en una condición de inmunodeficiencia se reactive entonces nosotros debemos ver ese pacientito periódicamente porque esta lesión tiene un foco de actividad aquí todo esto es inactivo y probablemente ese foco de actividad inició en uno de los bordes eso me va a dar todo un cuadro inflamatorio tener presente que el marcador que para que es significativo y diagnóstico es la IgM ya que debido a nuestro medio prácticamente todos vamos a tener IgG positiva las enfermedades autoinmunitarias voy a mencionar la artritis reumatoidea juvenil es una casa importante de uvinitis conjuntivitis y es importante aunque no tenga manifestaciones oculares mandarlo al oftalmólogo para y alertar a esa familia que cualquier horror o dolor o visión baja en un paciente con artritis o cualquier enfermedad autoinmune es un indicativo de acudir al oftalmólogo ese mismo día o quizás al otro día porque las uvinitis si causan tienen muchas complicaciones que causan mucho daño visual casi siempre en el manejo sistémico de estos pacientes están los esteroides entonces los esteroides también tienen que tener un seguimiento por parte del oftalmólogo ya que pueden ellos ser causantes de glaucoma y de cataratas como efectos secundarios entonces ese pacientito que no le podemos quitar el esteroide sistémico porque su condición lo amerita debemos tener un seguimiento oftalmológico estrecho para detectar estas posibles complicaciones enfermedad de Kawasaki una vasculitis aguda sistémica y autoilumitada que va a tener en los ojos lo que va a tener son una inyección conjuntiva y perrema inyección conjuntiva aunque también pudieran hacer uveitis yo cuando estaba poniendo esa foto ahorita mi niña me dice mami ¿qué es eso? yo le digo un niño enfermo me dice ay se tiene sus ojitos muy malitos pero me gusta su pinta labio eso es el solo labio como en fresa típico de los pacientitos con enfermedad de Kawasaki la enfermedad la atopia las enfermedades que tienen que ver con alergias el asma pueden darnos este cuadro de quizás no tan florido al inicio de conjuntivitis pero las conjuntivitis alérgicas a repetición y constantes y mantenidas en el tiempo sin un control adecuado si nos van a llevar a esto entonces ese amarillo que tanto le preocupa a los padres y el amarillo se le va a quitar lamentablemente puede mejorar con un tratamiento intenso pero probablemente no se va a quitar entonces debemos evitar llegar ahí entonces desde que usted le cae en la mano a un niño atópico hay que comenzar su manejo oftalmológico porque a veces los síntomas si no he abierto el párpado y lo pongo en la lámpara no los veo entonces lo vamos a manejar conjunto con con el alergista también para hacerle sus pruebas alergénicas y quizás la terapia inmunológica si lo amerita antialérgicos sistémicos antiinflamatorios y el tratamiento tópico no siempre lo vamos a tener a las más preguntas lo voy a tener siempre en gotas y cuando le quito la gota vuelve para atrás lo vamos manejando una gran parte del año el paciente sobre todo en primavera y verano va a estar en tratamiento pero podemos llevarlo a un nivel con educación sobre todo a un nivel de control en el que sean las menos gotas posibles para evitar estas complicaciones que si me van a dar afección severa de la visión entonces nos queda de esto que tenemos que tener un manejo integral del paciente esto es el oftalmólogo viendo el paciente en la en la sala del hospital eso sería lo ideal que cuando diagnosticamos una enfermedad sistémica que ya sabemos que tiene manifestaciones oculares o que no lo sabemos pero sospechamos que algo no anda bien en su ojo podamos darle atención a ese paciente que casi todos los centros los centros clínicos tienen su tienen oftalmólogo por ejemplo que pueden ir el paciente a veces amerita verlo ingresado no siempre es así y lo ideal sería que nuestros hospitales pediátricos si discusieran de un verdadero servicio oftalmológico en lo que si se pueda dar esta atención porque la mayoría de estos casos ustedes saben que lo vamos a ver en el ambiente hospitalario que no nos caen tanto en la consulta privada pero que hay que tener presente para poderlo diagnosticar muchas gracias